Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Rocio Maldonado. Estoy muy contenta de que me acompañen hoy en esta entrevista que voy a hacerle. Hoy tengo como invitado al doctor Braulio González. Él es doctor en pensamiento complejo. Además de ser doctor en este tema, él es profesor universitario y es tutor en línea. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la educación. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rocio. Por acompañarnos hoy. El día de hoy hablaremos acerca de la importancia que tiene estudiar un doctorado. El doctor nos va a platicar un poco su experiencia y seguramente muchos de ustedes aún hoy están pensando por qué estudiar un doctorado, para qué hacerlo, cuáles son las ventajas, sobre todo, cuál es el gran reto de estudiarlo en línea. Por eso el doctor nos va a compartir un poco su experiencia. Doctor, la primera pregunta y obligada, ¿por qué estudiar un doctorado? En primer lugar, estudiar un doctorado nos debe permitir y ayudar a desarrollar habilidades de investigación. La primera razón por la que estudiamos un doctorado es por desarrollar habilidades de investigación, saber investigar. Hay un punto en el desarrollo profesional en el que las personas tenemos que aprender a hacernos preguntas de investigación y resolver esas preguntas. Tenemos que aprender a plantearnos problemas y resolver esos problemas que van a derivar, por supuesto, en posibles caminos de mejora para las organizaciones o instituciones con las que colaboremos. En segundo lugar, estudiar un doctorado nos da posibilidades de carácter económico, es decir, nos puede ayudar a mejorar las formas en que somos contratados. Si somos docentes, por ejemplo, podemos tener mejores condiciones de pago por hora si somos docentes por asignatura. Si somos docentes de tiempo completo en una universidad, nos pueden reubicar en el tabulador gracias a obtener el grado académico de doctor. Estas situaciones de orden práctico como es el mejorar nuestro ingreso económico es una realidad también. Otra razón por la que debemos estudiar un doctorado es importante porque podemos contribuir de mejor forma al desarrollo y a la mejora de la sociedad. Es una razón ética, una razón social que también nos impulsa a estudiar un doctorado. Entonces yo veo tres razones. Quizá una cuarta tiene que ver con metas personales, con cumplimiento de proyectos personales para mejorar nuestro desempeño en la vida. Ser doctor nos debería dar elementos para ser también mejores personas, para sentirnos más comprometidos con el género humano y con lo humano de la humanidad. Eso creo que es algo que un doctor tendría también que desarrollar y que va de la mano con su perspectiva ética de la vida. Por eso hay que estudiar un doctorado. Un gran reto, doctor, sin duda. Lo platica, la verdad, se antoja estudiarlo, no es nada fácil. Y ahí viene la siguiente pregunta, doctor. Estudiar un doctorado es un reto, como cualquier estudio prácticamente, pero el doctorado creo que lo implica aún más. Ahora, estudiarlo en línea, ¿qué implicaciones tiene? La primera implicación es que el estudiante de doctorado en línea tiene que desarrollar habilidades de autoaprendizaje y mucha disciplina en el trabajo académico, porque tiene que él generar su propia agenda de trabajo y día a día dar seguimiento a la agenda, aunque no tenga a un docente al lado que lo esté acompañando. Ese es un punto muy importante. Tiene que desarrollar autoaprendizaje, habilidades de autoaprendizaje y habilidades de autodisciplina. En segundo lugar, es necesario que el estudiante de doctorado desarrolle habilidades de escritura correctamente. Escribir correctamente es una de las cosas básicas en una educación en línea. Entonces, eso es parte también de la formación doctoral. Otro reto importante es aprender a organizar los horarios para mantener el equilibrio entre las actividades laborales, las actividades familiares y las actividades académicas del programa doctoral. Porque quien piense que estudiar un doctorado en línea es más fácil, se equivoca. Es mucha la exigencia, es mucha mayor la exigencia, porque el docente no tiene un contacto directo con el alumno a nivel físico, sino es un contacto mediado por una tecnología. Eso que provoca que si el alumno no logra expresarse correctamente por escrito en un foro o en un chat o en una conferencia síncrona con el docente, puede darse un problema de comunicación que dificulte la solución de las dudas o las inquietudes. Pero, ojo, en los programas en línea, la gran ventaja que encontramos es que las instituciones como UTEL ofrecen programas de inducción para que el estudiante aprenda a comunicarse usando las herramientas que la universidad provee. UTEL le da al estudiante las herramientas para estudiar con mucha efectividad, con calidad y teniendo éxito en sus asignaturas. Totalmente, un gran reto doctor, sin duda. La gran pregunta que muchos de ustedes seguramente se están haciendo. ¿Los estudios de doctorado en línea tienen validez oficial? Claro que sí. Su servidor estudió el doctorado en pensamiento complejo y lo hice en una modalidad a distancia mediante el uso de tecnologías de información y comunicación. Y cuento con mi grado de doctor y cuento con una cédula de doctorado que me permite ejercer como doctor en todos los ámbitos. Las universidades en donde he colaborado me han reconocido el grado de doctor porque está totalmente registrado. El programa doctoral de UTEL cuenta con reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que permite que UTEL certifique al alumno que egresa de doctorado y esa certificación sea validada mediante la Secretaría de Educación Pública a través de una cédula profesional que convalida el grado académico que se otorga. Totalmente. Así es, para aquellos que todavía se preguntan hoy, ¿tiene validez? Por supuesto que la tiene, el doctor lo acaba de explicar de una manera muy clara. En UTEL todos nuestros estudios, incluyendo doctorado, tienen validez oficial. Doctor, ¿qué ventajas voy a obtener yo al estudiar un doctorado? Ventajas no solamente a nivel profesional, que usted lo mencionó hace un momento. El tabulador sube, nos manejamos en otro grado, pero también a nivel personal. ¿Qué ventajas voy a obtener yo al estudiar un doctorado? Sor Juana Inés de la Cruz decía, y lo decía si no me equivoco, en la carta a Sor Filotea de la Cruz. Ella decía que las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. Y ella lo decía citando a Baltasar Gracián, un filósofo jesuita del siglo XVII. En efecto, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. Cuando yo me formo a nivel doctoral, gano ventajas en el entendimiento. Pero esas ventajas en el entendimiento me hacen ser mejor, desarrollarme de mejor forma, entender mejor el mundo en el que me desarrollo y por supuesto incidir de forma más pertinente en ese mundo. Eso es lo que yo veo con respecto al doctorado. Perfecto, pues súper bien explicado. Creo que al final es un gran reto, pero también es algo que nos va a aportar muchísimo a nuestra vida profesional y personal. Doctor, ¿qué le diría usted hoy a aquellas personas que están todavía pensando si estudian un doctorado o no lo estudian, que tienen miedo, la modalidad en línea, es un gran reto, es que qué va a pasar? ¿Qué les diría usted hoy a esas personas que están con ganas de estudiar un doctorado en línea? Les digo, compañeros, amigas, amigos, estudiar un doctorado en línea es la mejor oportunidad para cumplir un propósito personal y para desarrollarse como individuos, como profesionistas y también como investigadores. Les diría también que el miedo no es la mejor respuesta a nuestras dudas. Les diría que la mejor respuesta a nuestras dudas se encuentra en los programas y en los proyectos educativos que UTEL les ofrece. UTEL les ayuda a cumplir los sueños. Es ahí a donde podemos ir. Busquen su sueño, persigan su sueño. El miedo no es la herramienta para salir adelante en los proyectos. Lo que sí nos sirve es la esperanza que se siembra con los sueños. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo este tiempo, la verdad o respuesta a estas preguntas que seguramente muchas de las personas que nos están viendo hoy se hacen. Y a ustedes los invitamos a revisar nuestros programas de estudio, de doctorado específicamente, que los puedan ver, conocer nuestros programas y toda la propuesta educativa que tiene UTEL en línea con validez oficial. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Rocío. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.